¿Qué tal psicópatas de YouTube? Esta vez no es un video tal cual, es más un video informativo o de agradecimiento Como ya lo viste en el título, no es para asustarte, no me retiro de YouTube Este video solamente es para agradecerles por todo lo que hicieron por mi este año Que siento yo fue el mejor del canal Este año llegamos a los 500 y después a los 1000 suscriptores Y estamos cerca de llegar a los 1500 suscriptores a la fecha grabado de este video Y a pesar de que esta temporada de Halloween no la sentí tan emocionante al principio La verdad me sorprendieron los números de los videos de este año Y tal vez ya no es repetitivo, pero este Halloween superó al anterior La verdad les agradezco con todo mi corazón Son una audiencia magnífica y he estado viendo quienes son los más frecuentes A los cuales les agradezco Y los que me siguen en mi página de Facebook Vieron que publiqué algo de una renovación para el canal y para el Circus Mask Room Bueno, pues no es una simple promesa vacía Voy a tratar de mejorar aspectos en el canal Por ejemplo, el fondo Voy a tratar de ampliar Cambiar un poco el escenario Mejorar la calidad de imagen El audio Y... El guion Los videos van a estar mejorando poco a poco Y espero para el 2023 Para ser más específicos Y la temporada de Halloween 2023 Tener algo más establecido Más fuerte Algo más profesional Así que... Este video es solamente para decirles eso Va a haber más sorteos Voy a tratar de que toda la gente Que ha participado, ha comentado Ha compartido Se lleve una máscara Este año en Halloween La verdad hay videos que me sorprendieron Por ejemplo El de la máscara de Joy Jordison Fue un video que fue sacado casi de último momento Y a la fecha de grabado este video Tiene casi mil reproducciones Que para algunos era poco Pero para mí es un gran logro Ya que estoy cumpliendo el objetivo Hacer que la gente Tenga cosas Que tal vez vea caras Vea inalcanzables Pero la verdad no es Tan inalcanzable O imposible de conseguir Este canal se ha caracterizado Por tener historias Tutoriales Algunos casos De asesinos seriales Recopilaciones Y sobre todo Muchos Muchos videos De máscaras Espero que con el Paso del tiempo Ustedes sigan ahí Y vayamos creciendo poco a poco A mí no me importa el número Sino que Haya calidad Y seamos una comunidad Fuerte Y hacer crecer este mundo maravilloso Del Halloween Del terror Y las máscaras Así que Vamos bien Vamos lento Pero seguro Que es algo que me gusta a mí Y en lo personal Así que Si tienen algún video Que ustedes quieren Que hagan un futuro Se los voy a hacer No hay problema Comentenlo aquí abajo En la descripción Así que Vamos creciendo Bueno Ahora Toca esperar otro año Para la temporada De Halloween 2023 Y la voy a comenzar A planear Desde Ahora Bueno Eso ha sido todo De mi parte Solamente era para Agradecerles Y Espero que tengan Un excelente Fin de año Bueno No me queda más que decir Que No olvides suscribirte Activar la campana Para más videos de terror Más unboxings Más videos de máscaras Más videos de recopilaciones De videos de terror Bueno Nos vemos Y no olvides Intentarlo No olvides Fallar No olvides Lograrlo No olvides Estar triste No olvides Estar feliz No olvides Caerte No olvides Levantarte Y sobre todo No olvides Sonreír Gracias No olvides 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 Gracias.